Hola, ¿cómo les va? Diez años Es increíble como pasa el tiempo Yo recuerdo la primera vez que grabamos Bueno, yo soy José Luis Roca, les cuento Soy el que Hace diez años, una vez al año Vengo a San Martín Antes venía más seguido que tenía una novia acá en Ballester Pero después me rajó Y no vine más, vengo A grabar para la radio Y me acuerdo la primera vez que grabé Yo tenía un golcito viejo ¿Se acuerdan, Butera? Y los pibes me habilitaron Veinte pesos hace diez años Era plata, veinte mangos, era más que doscientos ahora Para ponerle nafta Al auto, para poder venir hasta acá No, lo grabamos en el estudio De un amigo allá en Villa de Voto Bueno, lo importante De lo que puedo decir de la radio Es que Acá se le abrió la puerta a todo el mundo Acá Tipos que sabían de radio Vinieron muchos grosos Pasaron una cantidad impresionante De artistas de primera línea Hubo pibes que en su vida Se habían sentado ante un micrófono Y empezaron a hacer Porque decían Yo quiero poner rock en la radio O yo quiero poner heavy O yo quiero poner pop O yo quiero poner, no sé Té más lento Que se te dé la gana Acá no se No se lo frenaba nadie Cada uno hacía lo que quería La radio es una radio abierta Y realmente es una radio Que te digo la verdad Yo cuando escuché el nombre la primera vez Radio Atómica Digo, la puta Que nombre Grosso O sea Y vos sabés que Lo importante Viste que el nombre es algo importante Yo por ejemplo Cuando tuve uso de razón José Luis O el apodo O Roquita Y vos sabés que el nombre Tiene que ver con Con la persona Tiene que ver en este caso Con la radio Yo digo que es una radio atómica Más allá del nombre Porque explotó hace 10 años En audiencia Y hoy sigue siendo el comentario De toda la gente Hay gente que escucha la rock and pop Pero escucha radio atómica Hay gente que escucha la metro en un horario Y se viene atómica O sea Todos escuchan a todos Pero todos confluyen en atómica Yo por ejemplo estoy a veces Cuando me voy a Pinamar a laburar Y eso Y a la noche Cuando estoy preparando La música para el programa Del día siguiente Trácate Radio Atómica En la internet Y Y la verdad que me gusta Lo que están haciendo Pero además Quiero felicitarlos Y quiero mandarles Un abrazo grande A todos A los que A lo largo de estos 10 años Han pasado por la radio A los que se portaron bien Y a los que se fueron sin garpar También los vamos a saludar Porque fueron varios Pero lo más importante Es que esta radio Se mantiene Pechito Argentino Acá Se pone el pecho Acá se garpa un alquiler Que no es barato En un local comercial Que te digo una cosa Es un local Que si estuviera trabajando Comercialmente Facturaría fortuna Por la ubicación que tiene Sin embargo Es un localcito Donde van los pibes A hacer su programa Está bueno Y Y bueno nada Agradecerles a ustedes Que están acá Viendo este video Porque Seguramente ustedes son queridos Y Y son amigos de la radio Si no no estarían acá Yo le quiero agradecer A A Dipa A Al niño A Butera Le quiero Agradecer a todos Los operadores A todos los colaboradores A la fotógrafa oficial Le quiero mandar Un abrazo grande A todos los que hicieron posible Y yo me incluyo En estos 10 años Siga Funcionando Y siga creciendo Radio Atómica Yo quiero pedir Un fuerte aplauso Para que ustedes Vean estas imágenes Que vamos a compartir ahora Gracias 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 Gracias.